Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hablamos sobre libros, cómics y cualquier cosa que estén leyendo y hoy traigo un clásico de los... Acá se lee, acuérdate, leerás lo sin ti. En realidad yo tenía ganas de hacer un vivo, no sé por qué no pasó, debería haber pasado, pero voy a hablar un poco de este libro y de por qué creo que deberíamos leer clásicos o por qué yo elijo clásicos y creo que espero influirte en tu decisión. Pero antes de eso, vamos a presentar al libro que nos trae hoy, a quien tenemos a la señora Jane Austen con orgullo y prejuicio. Tengo que decir que es la primera vez que leo a Jane Austen. ¡Tarán! Sabía que decir y se dijo. No lo había leído antes, es un clásico que nunca leí. Y lo tenía recontrapendiente, estoy muy contenta de esta edición. Esta editorial, no sé cuál es. Ah, bruguera, clásicos románticos, muy feliz. Muy linda, es el papel que a mí me gusta, finito y se lee muy bien. Bueno, pero más allá de esto que no le importa a nadie, vamos a hablar un poco de este libro de orgullo y prejuicio, le entra mucho el sol y no se ve tal vez por este lado. Vamos a hablar un poco de este libro. Bueno, primero y principal, si te querés deprimir, la señora Jane Austen publicó este libro, más o menos lo escribió en sus 20s. Así que es una de las grandes novelas del mundo consideradas en este momento. Así que tranquila, pero vamos a entender un poco de qué se trata. Este libro se publicó en 1813. Creo que me equivoco, en 1813. La mayoría de sus libros, cuando los publicó Jane Austen, los publicó en forma anónimas. Después, post-mortem, hubo una reedición de su editor que eso hizo que hiciera un levante de ventas. Y después, en realidad, fue su sobrino el que agarró y trajo todo y contrató como un dibujante para las tapas y eso hizo que se impulsara un montón. Y los libros Jane Austen, lo que estaba leyendo en la wiki, que me encantó, es que no han dejado nunca de imprimirse. O sea, no dejaron nunca de imprimirse. Increíble. Este no es el segundo libro. Ese es el segundo libro. Ella tiene seis novelas conocidas. Cuatro la escribió en vida. Dos se publicaron después de muerto. Este es el segundo. El primero es Sensatez y Sentimientos. Después viene Orgullo y Prejuicio. Me gustan mucho sus nombres. Manfield Park. Y el último es Emma, ¿no? Déjenme ver. Emma, exactamente. Este se publicó en 1813. Bien. ¿Qué nos vamos a encontrar acá? Una historia clásica. Una historia de amor. Yo tenía ganas de leer algo de amor, liviano, divertido. Es increíble que esto lo escribió a fines de 1700. Y que yo lo que te voy a contar es que una de las cosas que más disfruté es el tono. Fresco, liviano, divertido, irónico que tiene ella, la autora, en toda la historia. Entonces, realmente la atracción, además de que la historia es interesante, o es una historia de amor que todos podemos entender o sabemos que como historia de amor podemos anticipar va a terminar bien. Lo que tiene de interesante es, primero es un pequeño retrato de la sociedad inglesa en esos momentos. Seguimos a un grupo de jóvenes, más o menos en un año, donde estos viven en un pueblito cerca de Londres y es una forma de retratar lo que era la nobleza, lo que era la gente noble, porque no había algún conde y eso, pero no era el que estábamos hablando del rey. Y cómo se manejaban las relaciones personales y amorosas en ese contexto. Lo que más me gustó, obviamente, empezás a ver la historia, te cae muy bien la protagonista, que es Elizabeth, o sea, seguimos principalmente a Elizabeth Bennet y a su hermana, pero Elizabeth es como la protagonista y conoce a un chico que no es la típica, se enamora y el obstáculo es algo que los separa, sino que conoce a un chico y pasan un montón de eventos hasta que después hay amor y todo eso. Entonces, en este año, y con esto de que hay varias hermanas y varios protagonistas, le permite a la autora mostrarte distintas situaciones, encarar el tema del amor y del matrimonio de distintos lados. Nuevamente, qué me pareció divertido, que me pase entretenido, el tono con el que está escrito, la frescura con la que está escrita, que es increíble, que estamos leyendo un libro hace más de 200 años y nada, la vida, te parece que lo está contando acá, que te parece que tu amiga te está contando esta historia. Entonces, tiene un tono muy llevadero, muy dinámico, muy entretenido, muy fresco de contar y creo que, además de lo que ocurre, le permite a la autora mostrarte ciertas opiniones y situaciones. Y la verdad que, ¿qué te llevas de algo que hemos aprendido yo como género femenino? En ese momento, las opciones para las mujeres era casarse. Las opciones para las mujeres dentro de la sociedad era casarse. Casarse era si vos querías crecer y hacer algo más, era eso. Había muy pocas fuera de esta situación y te muestran situaciones. Entonces, te das cuenta cuán limitadas estaban a veces las opciones y el movimiento que se tenía y cómo se tenía que pensar el matrimonio en los distintos lados. Creo que le sirve para mostrar, criticar, ver cómo el rol del estatus tenía que ver, cómo el dinero tenía que ver, un montón de cosas que en la situación es increíble, que vos lo ves ahora y decís, che, esto puede pasar igual. O sea, hay alguien que tiene reputación social, por ejemplo, es un influencer. O sea, hay cosas que siguen pasando igual por más que no estemos en 1800 en un pueblito en Inglaterra. Así que me pareció entretenido, interesante. Hay grandes reflexiones sobre la vida, sobre amar, sobre el matrimonio, en el medio de que seguimos una historia que tiene muchas cosas y que querés saber. O sea, llega un momento que decís, bueno, a ver, ¿qué va a pasar con Darcy? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Dónde va a pasar? ¿Qué va a pasar con la hermana que se ha matado un quilombo? O sea, está bueno porque además de todas esas reflexiones, la historia tiene mucha acción en la cual vos querés saber cómo se resuelve. La verdad, lo disfruté, lo recontra recomiendo. Tengo ganas de hacer, no sé, por eso quería ser vivo, para que nos juntemos todos a decir, qué lindo este libro. Tengo un montón de hojitas marcadas, ahí se ven, de cosas que me gustaron. Y recién leía como curiosidades. Primero, como les dije, la verdad que ella publicó sus libros en vida, pero los publicó como anónimo, no tenía su nombre. Tenía muy poco reconocimiento y escasos ingresos de los libros. O sea, su fama y su reconocimiento pareció mucho después de muerta. Por más que la gente sabía que ella escribía. Y hay algo, sé que hay un libro que habla de los grandes comienzos de libros. Y este está considerado como uno de los más famosos, que se los voy a leer, pues, la vida. Ah, estoy muy mal. No, estoy en el prólogo y no en el capítulo correcto. Está muy bien, pero bueno, a ver si... Me dio mucha gracia que mucha gente... Creo que puede ser un gran libro para leer en idioma original, que yo no me atreví, pero bueno, mucha gente me dijo, yo lo leí en inglés y está muy bien. Y comienzo así. Es una verdad universalmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Y ahí sí. Sin embargo, poco se sabe los sentimientos u opiniones de un hombre de tales. Bueno, y está escrito así. Es muy, muy interesante. Me encantó, me convertí en fan. Quise ver la película, les quiero decir, pero como la protagonista de la película de la última versión, no me gusta mucho, no la vi. Así. Pero, ¿por qué leer clásicos? ¿Por qué leer clásicos y por qué no? ¿O en qué momento no? Y cierro con esto este video. ¿Por qué leer clásicos? Definitivamente, si una historia pasó tantos filtros de tiempo y de historia, es porque está buena. Entonces, está buena la historia. Marcó un hito. Es algo que es probable que vos después veas otros libros y digas, che, ¿cómo leer Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Y después ves Hulk. Y después ves un montón de lados en que decís, che, esto me hace acordar a Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, es eso. Es ese clásico de una historia que llegó y tocó corazones por mucho tiempo. Hay algo ahí. Segundo, nunca vas a quedar mal. Por algo es la historia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la única contra que puede tener leer un clásico? Que lo hablo con toda la gente que está tratando de retomar leer. Puede ser que el lenguaje se te aleje. Puede ser que si vos quieras empezar a leer con Romeo y Julieta, sientas que Shakespeare está muy lejos del día a día de cómo hablas vos. Y te perdés. Porque hay muchos estímulos. Porque cada vez tenemos menos spam de atención. De hecho, yo creo que este video ya es súper largo. Si llegaste hasta acá, decís, ¡ay! Entonces, por esas cosas hace que si te sentás a leer un clásico, de hecho, yo dudé un montón porque dije, ¡mira cuánto compromiso! Son 432 páginas. Eso es un montón. Bueno, eso pasa. Entonces, si podemos vencer eso, yo creo que un clásico hay que mechar. Hay que leer contemporáneos porque nos dan liviandad, nos dan cercanía, nos dan ritmo. Y en el medio meternos en una historia que nos atrape y que por algo nos atrapa. Por lo menos a mí, esta me atrapó la ley recontra. Creo que tardé. Miren, lo mismo de tiempo en leer. Porque son dos cosas distintas, pero les voy a mostrar porque el próximo video va a ser de este. O sea, tardé la misma cantidad de tiempo. Después vamos a hablar por qué. Pero, realmente, este libro se lee increíble y recomiendo. Y, nuevamente, lo que me dijeron muchas amigas, mucha gente para practicar el inglés, lee este libro. Creo que sería un gran libro para leer en su idioma original. Así que, ¡cóntame! ¿Sos Jen Austin fan? ¿Cuál es tu novela preferida? ¿Por cuál sigo, me compro, me quiero comprar unas nuevas que tienen una etapa re feliz? Así que, como siempre, todo lo divertido pasa acá abajo. Muchas gracias por estar del otro lado. Dale like, compartí, tira amor, porque el amor, si se comparte, es más lindo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.